Y continúan los controles políticos, las sesiones del Consejo Municipal, dentro de estos uno muy esperado, que era la Secretaría de Planeación. Aquí los dejo con este informe que nos envía el Consejo Municipal. Vengo haciéndole seguimiento hace más de un año al tema de las áreas de sesión tipo A del municipio. Hoy considero que, de acuerdo a lo presentado, la Oficina de Planeación ha cometido irregularidades, como por ejemplo no compensar las áreas en terreno, sino compensarlas en dinero, cuando la ley dice claramente que debe compensarse en el terreno y que si no se puede, entonces ahí se hará económicamente. Vemos que los avalúos que han desarrollado para esas compensaciones no están acordes con la realidad social del municipio y con el costo de los terrenos en el municipio comercialmente, como dice la ley. Ya estamos terminando un plan de desarrollo y no vemos donde tenían que organizar la escombrera municipal. Trabajamos en el tema y nos dicen en la respuesta del señor secretario que están atentos con el POT. Entonces díganos en una versión cómo, dónde y cómo va a quedar la escombrera municipal, porque eso es una meta del plan de desarrollo que se tiene que cumplir antes de terminar este periodo. Hemos cuestionado sobre la reestructuración, tema que según los indicadores de gestión no ha dado los mejores resultados. Según las cargas laborales que pasaron cada secretaría, vemos que al parecer no fueron las más eficientes porque no estamos dando la mejor atención a la comunidad. La Secretaría de Planeación viene adelantando la construcción y socialización del plan de ordenamiento territorial. Hemos hecho siempre un cuestionamiento a esta secretaría de la importancia de la socialización, no sólo dentro del municipio con los corregimientos y las comunas, sino en el tema regional. Estamos apostando a que este documento quede bien planteado y cumpla lo que dice la norma de esa visión región. Hemos cuestionado las acciones que han generado la administración municipal, los comentarios que hay de parte de la ciudadanía que deben tener un amigo dentro de la Secretaría de Planeación para poder licenciar una vivienda pequeña. Solamente, aparentemente o presuntamente se le da la viabilidad a las grandes construcciones del municipio. Hemos también contado a la Secretaría de Planeación que vamos a invitar al Departamento Nacional de Planeación Departamental y Nacional para que se lleve a cabo la socialización en el Consejo Municipal, el tema del CISBEN 4 que se está llevando a cabo en el municipio de Fusagasugá. Recordemos que desde esta base de datos que tiene el CISBEN se entregan todas las ayudas socioeconómicas a los fusagasugueños y que obviamente que la gente no tenga traumatismos. Y mucha atención porque 12 millones de personas afiliadas a fondos de pensiones privados pasarán al fondo de mayores riesgos. Aquí le explicamos por qué se realizó este paso de personas de un fondo al otro. Unos 12,3 millones de colombianos que aportaban para su pensión al fondo moderado manejado por las administradoras privadas y que hasta marzo pasado no informaron a su entidad sobre dónde querían mantener sus recursos, fueron trasladados de tajo al fondo de mayor riesgo. Lo anterior en cumplimiento al Decreto 959 de junio de 2018, que obliga a las AFP a realizar dicho movimiento a partir de marzo del presente año. Pero sobre las mujeres menores de 42 años y los hombres por debajo de los 47 y que hasta ese momento no hubiesen elegido un portafolio específico, moderado, conservador o de mayor riesgo, para poner a renta su ahorro pensional. Vale aclarar que dicho traslado de fondo no implica un cambio de régimen, pues los afiliados siguen aportando para su pensión a una de las cuatro AFP que operan en el país que son Porvenir, Colfondos, Protección, Old Mutual. Solo que para los que están en esos rangos de edad en particular, sus nuevos aportes pasan de un fondo a otro. Hasta abril pasado, según la Superintendencia Financiera del Fondo de Mayor Riesgo, rentaba en promedio una tasa real de 3,65% en los últimos 60 meses, mientras que el moderado lo hacía levemente por debajo de 3,41% en los últimos 48 meses, cumpliendo el objetivo de la mayoría y es que los afiliados deben obtener una mayor ganancia sobre su ahorro pensional por más tiempo. Los datos de la entidad dejan ver que en algunas administradoras esa rentabilidad fue de 5,66%. El fondo conservador por su parte es el que exhibe un mejor rendimiento promedio con 4,98% real, aunque para los últimos 36 meses no más. Datos de la misma entidad indican que el fondo moderado figuró hasta abril pasado con poco más de 2,42 millones de aportantes, cuando en febrero de este mismo año ese volumen superaba los 14,6 millones. Los invito a conocer el pronóstico del tiempo para mañana en la Ciudad Jardín de Colombia cortesía de Canal Clima.